No puedo creer lo que esté por decir, pero me sé, ¿es una genia? Una genia malvada, como las que viven en casa de caramelos y cocinan a los chicos que van a visitar. ¿Para qué quieres armar un equipo de rugby? Para competir en el intercollegiate. ¿Y para que yo tenga novio? ¿Qué, cambiamos de tema y se no me de cuenta? Polina, no me digas que no son divinos. La verdad no sé de quién enamorarme primero, ¿eh? Los de arriba son re fuertes y los de abajo de bombas. Pero mirá que los están lastimando, no me gusta, te juegues muy bruta. Ay, Poli, pero son varones, no les pasa nada. Mirá, si yo viera dos personas pegándose así en la calle, los colgaría de un poste para castigarlos. Ese me quedaría genial con mi vestido de rojo. Y ese me quedaría muy bien si me tiño de rojo. Y ese tiene unos ojos verdes divinos. Pero no tengo nada que me combine con eso. ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien, Chipola. Lo tiraste con efecto. Con efecto boomerang. ¿Qué pasó? Es obvio que Poli Desarro es un poder nuevo. No, no hablaba de eso. ¿Qué pasó con Chipola? Que con el rugby hasta él se puso lindo. Super 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 Dorpe Puedo nadar con los giros del delfín Puedo luchar con las garras del león Pero te veo, te veo Y ante tus ojos me estrelló Porque tus manos, tu pelo, tu boca me dejan sin voz Y no puedo siquiera pensar Super, 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 super Super, 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 super Super, 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 super Los sueños son importantísimos Sin ellos no se puede vivir Es una suerte que no te haya agarrado la fiebre del rugby a vos también Esos brutos me golpearon y mirá Ahora no voy a poder tocar Mirá cómo me dejaron Yo no veo nada ¿Y esto? Ah, ¿qué? ¿Te picó algo acá? Félix, es un moletón, pasa que es chiquito Esa fruta podría ser mi peor pesadilla ¡Poli! ¡A entrenar! El pechín también está haciendo de todo para ganarse el título No sé, no parece tan terrible Pero bueno, si vos decís que te duele No vas a poder tocar, ¿no? No, ni traje el bajo Bueno, pero si querés podés tocar el golindo para mí Vale, vale En realidad a mí me pone contento lo del rugby Porque gracias a eso se suspendía el entrenamiento de básquet Así que ahora voy a poder tocar la guitarra todo el día Y componer mi mejor canción ¡Una nueva canción! ¡Ay, qué lindo! Tengo que ir Por ahora solamente tengo la melodía y el principio de la letra Esperá Dale, seguí ¡Uy! ¡Que van a ver volar! ¡Ella es... ¡Ellas! ¡Dijo ella! ¡Ay! ¿Quién es ella? ¿Para qué hacer esa canción? Mora ¡Ay, no, 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 Gina! Por favor, sirva con mucha fuerza para que dejen de tocar ¡Nunca más quiere escuchar esa canción! ¡Nunca, nunca, nunca! Eh, digo que a lo mejor la canción podría seguir Ella es Mora Un buen chiste No es un chiste, Félix No, no, sí, podría seguir así Lo que pasa es que cuando yo la escribí Lo hice pensando en En nadie en particular Pero no, no podría seguir así porque Mora no va con la rima Bueno, pero puedo buscar un sinónimo Yo te voy a dar un sinónimo ¡No te podrías! ¡Linda pasada! ¡A la mano! ¡Resejos! ¡En propuesta asquerosa! ¡Vila! ¡Sortilla podrida! Ay, Chil Si cada día tengo un poder nuevo, nunca más vamos a terminar de entrenar Y en vez de disfrutar a mis nietitos con mis felices Voy a seguir encerrada con vos mientras ¡Ella! Es Mora O un sinónimo Y así como si una fruta podrida me va a robar a mis hijos A mis nietos Y al perrito que quería tener confeti ¿Qué poder nuevo? No Que tenés razón Que tenés razón, no gano nada quejándome ¡Eh, arranquemos! ¿Con qué empezamos? Yo quería repasar todo Pero si había el poder nuevo Podría aprender a usar antes Ya se lió No Es que yo no tengo ningún poder nuevo Fue una forma de decir ¿Y entonces? ¿Cómo explicás que la pelota no golpeara a Mía? ¿Vos no tendrías que estar en otro lado? No Sí ¿No? Sí No Sí, en lo de Mía ¿Vos no le ibas a ayudar con la tarea de matemática? Mía no me pidió ayuda ¿Estás segura? ¿Estás segura? Qué lindo Me hace acordar una peli que vi ¿No querés que veamos una peli? Nos sentamos juntos En el sillón, tranquilos ¿Y escuchar la radio? Justo ahora hay un programa que me encanta Y darme un beso de una vez por todas ¿Qué? Eh ¿Te pasa algo, mora? Estás rara No sé, vos siempre venís Te quedás en silencio O tocás conmigo Pero ahora estás rara Es que me parece que Ya es hora de pasar al siguiente nivel ¿Al siguiente nivel? ¡Pilo! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Me tenés que ayudar a arreglar el maniquí Estuve todo el día entrenando con Chis Y estoy muerta, te juro La idea era que yo lo salte Pero sin romperlo, ¿entendés? Pero no me salió, claramente ¡Pilo, por favor! Me tenés que ayudar a arreglarlo Si me haces ella enterar Lo que le hice a su maniquí Se me enoja un montón Ella piensa que yo tengo un problema personal Con su maniquí Sí Y también tenés un problema personal conmigo Y con mi ojo Y con mi orgullo Ay, perdón, Filo, perdón No, yo te juro que fue sin querer ¿Yo te pegué hoy? No, vos no Fueron las clases de matemática Ay, no pensé que me ha sido a enojar tanto No entendés nada Llegué, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Ecuaciones? ¿Pactoreos? ¿Practores? ¿Practores? ¡Qué madre! ¡Fractores de hueso! Ella se fue a buscar algo para comer Y yo ¡Ah! ¡Estos apagados, ya sé! No te das problema Te dejo tranquilo ¡Ah! Voy a aburrir Siempre necesito a alguien para golpear Perdóname, Filotito Pero si le decía El chino del escudo Me iba a terminar entrenando sin parar Hasta que lo supiera manejar, ¿entendés? Y eso puede tardar seis meses Y yo no podía esperar tanto Para saber cómo seguía la canción ¿Qué canción? Ay, la canción maravillosa de todas ¿Qué le pasa a mi feliz que está triste? No, no hay forma No hay forma No puedo terminar la canción Me falta inspiración Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo acá ando de casualidad Qué linda tu canción Lástima que no sabemos cómo sigue No, porque Filotito ya podría No sería una buena continuación Seguro que no Sí ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tenés algo en mente? Sí Una pregunta ¿Cuál? ¿Quién es ella? Ella es Mora No hay ningún motivo Para que esté durmiendo en tu cama Félix ¿Eh? ¡Súper! ¡Súper! ¡Horrible! Mora te sube quedarse a dormir En la casa de Félix Y Rafael la tuvo que llevar a la casa Y fue así, comió todo Y después lo golpeó a tu hermano Tengo que hacer algo Para sacarme de encima La fruta podrida de esa Tengo que hacer algo Para sacarme de encima Ese esparra brava primitiva Sí, sí Además, ¿sabes qué? Me di cuenta que Una cosa es ser un deportista rudo Y otra cosa es ser un bruto por deporte Además, ahora me gusta Tito Yo era un hombre Espero que Mora no sea ella ¿Ella quién? ¿Que te la confundiste con otra persona? No No me digas que hay dos moras en este mundo No, a mí sí estoy hablando De la canción de Félix Ah, bueno Entonces mejor no hables más Porque viene ¿Mora? No Pero de eso quiero hablar con vos Bueno, yo los dejo Voy a conseguir el número de teléfono De Albertito O Robertito O como sea que sea Te llamas con él Ah, bueno ¿Qué? Bueno Una cosa menos Bueno Vos ayer me hiciste una pregunta Y no tuve tiempo de responderte ¿Quién es ella? Bueno, parece que ahora tampoco voy a poder ¿Qué? ¿No me puedes dar una respuesta cordita? Dibujando el cielo en mi cuarto gris Empiezo a sentir que vuelo Empiezo a sentirte aquí Te imagino transparente Atravesándome Un ángel que de repente Me mira y no sé qué hacer Y como en un cuento Llegaste a mi vida Se encendió mi corazón Y mi mundo cambió Hoy es el día perfecto Te quiero encontrar Hace tiempo que te amo No lo puedo evitar Es el día perfecto Cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente Te voy a despertar Tu sonrisa linda Quiero proteger Ella es la chica de sus sueños ¿Cuál? ¿La del vestido verde del otro día? Ay no, qué mal gusto tiene tus sueños No, no, no La ella de su canción Y si ella es la chica de sus sueños ¿Qué amor? ¿Y no soy yo que voy a hacer con mis sueños? No sé Pero yo con los míos Voy a tener que hacer un cohete Y mandarlos a Marte Porque Tito está en odio Con una del último año Sí ¿Tienes a mí lo que el silicio sacó alto? ¿Perdón? Son dos elementos de la tabla pirídica Que se relacionan porque Esto es clase de matemática Y vos estás en otro año ¿Y yo puedo seguir celebrando afuera? ¡Ay, upi! Poli, lo que vos tenés que hacer Es ir, encararlo Y pedirle explicaciones Detalles, datos Ella es la mujer de sus sueños Pero es real o imaginaria Mía ¿Ya la conoce? ¿Por qué se quedó mora en su casa? ¿Es verdad que me queda divino el azul? ¿Te parece la última pregunta, Mía? No, no, tenés razón Pero bueno, justo estoy haciendo una encuesta Y ya que le vas a pedir explicaciones Y ya, Poli, anda Vaya Sí ¿Te queda divina el azul? Y a Augusto no le gusta, ¿eh? Lo odia Así que obviamente no es el hombre para vos Para espiarme todo el tiempo estás bastante desinformado Ahora que Cornelio demostró su mal gusto saliendo con otra chica El rugbyar de mis sueños es Alfredo Qué raro Debo haber escuchado mal No, pero parece que Augusto es famoso porque no se baña Y en cambio Alfredo es normal ¿Y cuál es Alfredo? Ese ¿El de los anteojos? No, no me podréis hacer eso Tiene ver a vos con lo que yo Sí, pero por lo menos está en el equipo Alfredo, hey Pásamela, dale ¡Vale, paga, qué bruto! Feli Yo quería saber ¿Quién es la ella que es la sueña de tus chicos? ¿Qué? ¿Quién sueña es la chica de tus ellas? Que es la... Que es la shella de... Que es la... Que es la esa Que es la sueña ¿Entendés? Sí Pero no lo sé A lo mejor por eso todavía no termina la canción A lo mejor yo te puedo ayudar Yo creo que sí ¡No! 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 Chin, tenemos que entrenar Poli te sube bien Bueno, en realidad no Porque no sé quién es ella Y si ella no es mora Ella podría ser yo Encima me pasó el escudo, ¿entendés? Porque justo cuando Pelín me estaba por besar Se activó Y eso no está bien En cambio, mentir a Chin sobre subepoderes Está perfecto Ahora Poli Espera al IVA Hasta que Chin terminara ¿Terminar qué? Si no estabas haciendo nada. Terminar de jugar a ser poli. ¡Ay, mi feliz! Ser mi feliz y yo tú feliz. Y yo hablar rápido y confundí a todos. Y después pedir perdón y romper el techo o palé o la agresión de chill cuando pasan novena. Eso fue una vez solamente, ¿eh? Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, uno no importa. ¿Me ayudás? ¡Chincha de sí! ¡Ocupada! ¡Ocupada como poli! ¡Ay, mi feliz! 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 ¿No te parece que vos te mereces algo mejor? ¡Tú, ¿ hectáreas! ¡Nichop damas! ¡No se activó el escudo! Mesela, somos las genias del entrenamiento, Y tenemos la peor suerte en todo lo demás Es así No se puede vivir sin sueños ¿Qué pasó? Te robaste el equipo para impresionar a mí y te golpearon Te golpearon y después te disfrazaron Lo robaste, te golpearon y después te lo regalaron Me anoté en el equipo por mí Las prácticas son un poco duras Pero ahora que le robé el lugar al debilucho ese Ya soy el único rugby que le queda a mí Aunque me queda claro que con sueños absurdos tampoco se puede vivir El día que te vi Descubrí algo nuevo en mí Soñé con mil colores que nunca conocí Campanas que sonaban adentro de mi alma Cuando tu pelo al viento flotaba cada vez más lento No sé si te ocurrió O fue mi imaginación Se congeló ese instante Tal vez por mi emoción Queriendo abrazarte Se me escapó mirarte Hoy tengo mucho miedo de enamorarme Mírame una vez más Mírame a los ojos y a ti Mírame a soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu mirada Vivo mi cuento de hadas Mírame y soy feliz El día que te vi Una lágrima brotó de mí Jamás te diste cuenta Que estaba frente a ti Sonrisas que volaban Tan lejos de tu cara Aunque tristemente no eran para mí Mírame una vez más Mírame a los ojos y a ti Mírame a soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu mirada Tengo mi cuento de hadas Mírame y soy feliz 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 Que me regalan M Momentos junto a vos Junto a vos ¡Gracias! Gracias por ser como sos